Se han envuelto los últimos 20 años ha sido el tema de nutrición animal. Vamos a continuar con un poquito de la filosofada que andábamos viendo ayer. Nosotros venimos a la universidad, es cierto, para aprender. Y cabalmente ahí quería mostrarles la siguiente pregunta que uno debería hacer. ¿Para qué capacitarse? A ver, mi secretario, ¿para qué usted se está capacitando? Más o menos lo que usted dijo, señor, para estar en condiciones de hacer bien lo que se tenga que hacer. Si bien estamos en quinto semestre con esta asignatura, falta todavía un buen pedazo para terminar, pero eso no equivale a que solamente lo que en el último semestre se ve sea lo que uno va a utilizar en su vida profesional. Todo ayer. Que lo que se enseñe responda a una necesidad. Que lo que se enseñe sea aprendido. O sea, si ustedes ven la vida, en promedio uno consigue 80 años de estar en este mundo, después no se sabe uno a dónde va. Y si uno saca su cuenta de esos 80 años, 40 duerme, no sé cuántos hace cola, la cuestión que para pasarla bien son no más de tres años de esos 80 que tenemos. Entonces, minutos, ustedes van a estar sentados frente a una compu o en un salón de clases, utilícenlo. Porque lo único que no vuelve, lo único que no se recupera es el tiempo. Y sería una pena desperdiciar parte de esta vida tan bonita en estar, por ejemplo, sentado en clases ahí comiendo camotes sin otro objetivo sino pasar la materia y no aprender algo. Que lo aprendido sea trasladado a la tarea. ¿De qué me sirve saber qué es la nutrición? La nutrición es la blablabla como un lorito. ¿Y eso para qué me sirve? Ayer lo comentaba cada uno de sus colegas. De que si contrata un profesional no es para que le repita lo que uno puede ver en internet, ¿verdad? Sino para solucionar problemas. Y bueno, que lo trasladado a la tarea se sostenga en el tiempo. ¿Cómo sería para mí realmente un gusto de que lo que aprendamos a lo largo de este semestre? De acá a unos 10 años, 15 años, si es que todavía sigo en este mundo, nos encontré en mi vida, profe, aquello que aprendí en aquel entonces lo estoy utilizando. Realmente va a ser un gusto, aparte, de escuchar eso. Que estoy seguro que en muchos casos se va a dar. En la actualidad, damas y caballeros, existe abundante información. Pero no hay que olvidar que lo que allá les puse en la pizarra, acuérdense, adoptar no es lo mismo que adaptar. Adoptar es copiar. Y eso, la verdad, creo que no es necesario ir a la universidad para copiar. Pero adaptar a su medio, adaptar a una mentalidad, adaptar a un clima diferente, en fin. Ahí es donde se ven las uñas y el terror del profesional. Todo lo que ustedes aprendan, todo lo que ustedes, todos esos conocimientos que adquieran cuando vayan otros fuera del plan del país, o cuando en internet revisen alguna información, todo eso, el trabajo de ustedes es adaptarlo a sus requerimientos, a su medio donde ustedes se están desarrollando como profesionales. En nuestra primera semana, seguramente para varias, varios de ustedes, ya la palabra evaluación. Yo también fui estudiante y en algunas materias, déjenme ver, expresión oral, por ejemplo. Bueno, Dios mío, uno iba sacando sus cuentas, ¿no? En el primer parcial sacaré 100, en el segundo 20, y así pasaré la nota. Así que, en esta ocasión, hoy por hoy, al menos esta semana, en lo que respecta a evaluación, no se preocupen, trabajen y estudien más, ¿sí? Pongan el interés. Ayer, recordamos, o intentamos recordar algo que nos enseñaron en primero de secundaria, si no me equivoco, o algo equivalente a primero intermedio de mis tiempos lejanos. Hablábamos de que, para que una regla de tres simple, podamos nosotros desglosarla, necesitábamos tres datos y una incógnita. La otra regla que les comentaba era de que si arriba dice jarrones, abajo tiene que decir jarrones, nada de jarrones y abajo baldes. Acuérdense, las unidades tienen que tener con ruencia lo que está arriba con lo que está abajo. ¿Y en qué consistía esta famosa regla de tres simple? Usa la imaginación y luego, netamente, el dato que tenemos solito, porque aquí está nuestra incógnita, lo que se hacía era lo siguiente. Por eso, van a disculpar, se me desconfiguró. Por ejemplo, este caso que ayer lo vimos, el de los quintales. Si un quintal tiene 46 kilos, ¿cuántos quintales hay en una tonelada? Entonces, poníamos un quintal, son 46 kilos. Una trincónita de quintales, ¿dónde va? Debajo de quintales, una tonelada son 1.000 kilos, acuérdense si aquí dice kilos, acá no puede ser una tonelada, tiene que estar en la misma unidad. Y de esa manera hacíamos nuestro famoso cálculo que consiste en lo siguiente. El que está solito, el dato que está solito, ya sea abajo, arriba, a un lado, a otro lado, se lo multiplica por el que está cruzadito, y ese resultado se lo divide entre el último que me queda. Fíjense, esa es la regla de tres simple. Necesitamos tres datos, el que está solito, se lo multiplica por el que está cruzadito, y ese finalmente se lo divide entre el último que me queda. Entonces, 1.000 por 1, en China como en Argentina, es igual a 1.000. Eso lo dividíamos entre el último que nos queda, y teníamos 21.73 quintales equivalen a una tonelada. Y así sucesivamente, con imaginación, como hace un momento atrás, se lo mencioné, ustedes pueden realmente, por ejemplo, calcular qué carga animal van a tener, cuánto tiempo le va a poder llegar a durar un encilaje, qué capital usted va a necesitar para desarrollar algún proyecto. En fin, no se imaginan la cantidad de opciones que les va a brindar a ustedes este tema de la regla de tres simple. No solamente en lo que se refiere a alimento y alimentación. Puede ser inclusive dosificación de un medicamento, en fin. Definitivamente, la imaginación va a tener que volar, porque son muchas las opciones que podemos nosotros tener, gracias a esto, la regla de tres simple. Nuevamente, se repongo, no sé por qué sale dos veces esto. Y bueno, entramos en nuestros ejercicios. El primero es un dato hipotético, quizás. Y nosotros teníamos lo siguiente, señor, señora, veterinario. Van a disculpar las damas si en un futuro solamente me refiera en masculino, pero no es por discriminaciones, sino simplemente para hacer un poquito más fluido. Y si no están de acuerdo, lo que podemos hacer es que un día hable solamente de ellas y otro día solamente de ellos. Ya después llegamos a un consenso. ¿Listo? Entonces, ¿quién tuvo dificultad en este problema? Belleza, nadie. Acá simplemente nosotros poníamos nuestra regla. Si 0.8 animales se puede tener en un metro cuadrado, o menos dicho, 0.8 metros cuadrados es para un animal. Aquí está al revés, díjense ustedes, en el día también metió la pata. Luego nosotros tenemos un dato, 10 por 25 metros. ¿Qué resultado les dio a ustedes acá, su problema? 312,5. 312. 312. 312. Fantástico. Fíjense lo que hizo en el día acá, metió la pata. Si en su examen ocurre eso que yo hice acá, lamentablemente la nota es serapia. ¿Sí? Ahí tienen que tener cuidado. Y por ejemplo, el número que ustedes dijeron 312 es el correcto. Muchas veces los datos que faltan ustedes tienen que buscarlo entre medio y medio de todo el ejercicio que se le está dando. Entonces, porfa, un errorcito como este que está acá, en un examen lógicamente va a equivaler a que la nota no es la correcta. Según estadísticas, con cierto docente, un 17% de los estudiantes reprueban. No me estoy dando por aludido, ese cierto docente no necesariamente está lo que sería yo. Si la clase está compuesta de 65 estudiantes, ¿cuántos de ellos, entre paréntesis, probablemente reprobarán? Eso ayer clarín ustedes me respondieron. Bendita usted nos está dando solamente dos datos, pero cuando uno de ellos es porcentaje, inmediatamente se asume que el dato que nos está faltando es un 100%. Entonces, 65 estudiantes, 100%, 17%. El que está solito por el cruzadito entre el último que me queda y la caja, diría el paisano, 11 estudiantes. Así de fácil. Luego teníamos el tercero. Un colega tuvo alguna dificultad en entenderlo. No se preocupe, estamos comenzando el mambo este, entonces estamos a tiempo de verlo. Y decía que en una mezcladora de alimento con una capacidad de 750 kilos, se adicionaron 6 kilos de calcita. Eso no equivale a que al final va a haber 756 kilos. Significa que dentro de esos 750 kilos hay 6 kilos de calcita. Entonces, ¿qué porcentaje de calcita contiene este alimento? 750 kilos son el 100%. Fíjense acá. Otro error típico es de que no hacemos caso a eso de que ponemos las unidades mal. ¿Cuánto es el resultado correcto acá? ¿Cuánto es el resultado correcto? ¿Cuánto es el resultado correcto? 0.1 Acá disculpen, no puse bien la unidad. En este caso, por ejemplo, en un examen, a mí no me va a molestar de que ocurra esto, porque lo que yo necesito es este resultado. Pero si háganme el desglose, entonces, si meten la pata de esta manera, para mí no significa que esté mal su ejercicio, porque a mí lo que me interesa es esto. Pero también voy a estar viendo cómo ustedes llegaron a esa conclusión. Acá, por ejemplo, es interesante, cuando un nutricionista a ustedes les dan una fórmula, normalmente se lo expresa en porcentaje. Y ahí hay un error grave porque muchas veces el señor que está trabajando a campo con la mezcladora, hay que hablarle un chilo. Entonces, eso también nos lleva a que nosotros nos acostumbremos a hablar en un idioma, que la persona que esté a campo, que es la que lo sufre, se les facilita la información lo más que se pueda. Entonces, ahorita hemos visto típicos errores que pueden ocurrir, los que podríamos decir, ok, se perdonan, porque lo importante es este resultado, pero si como en el primer caso, ya por un concepto malo, no se hizo de una manera correcta, lógicamente la nota no va a ser la que no les gustaría tener. Está claro hasta este momento. Por favor, vámonos acostumbrando a eso. Lo interesante es poner el resultado correcto y lógico, cómo ustedes más o menos organizaron su cálculo para llegar a ese número que determinaron. ¿Alguna pregunta antes de cambiar de tema, damas y caballeros? Y es una realidad. Se está exportando carne a un mercado que demanda volumen, aún no demanda una calidad muy, pero muy exquisita como otros mercados. Y esto, si en algún momento nosotros podemos llegar a ser más eficientes, y eso también lo vamos a ir viendo a lo largo del semestre, en la capacidad de producir a un costo mejor, porque hoy por hoy nuestros resultados en producción de maíz y todo lo demás realmente es un desastre. Cualquier país lo hace más barato que nosotros. Pero si nosotros llegamos a solucionar ese problema, seguramente se podrá abrir los mercados para otro tipo de productos, como en el caso de la carne de pollo, la carne de cerdo. De hecho, de momento ya estamos a nivel gobernación generando todos los reglamentos y todas las leyes para el tema de erradicación de neocastro y maves y peste porcina clásica en cederos, para que si en algún momento los números sean favorables, nosotros podamos exportar carne. Porque para poder exportar se requieren ciertos certificados sanitarios que son bastante exigentes a conseguirse. Y aquí tenemos un caso bonito, la exportación de carne. Ya son unos buenos años que se está logrando hacer este hito en nuestro departamento. Exportar carne. Definitivamente muy interesante, porque en algún momento también el tema del pollo, del cerdo. Pero aquí hay que considerar algo. Las características de la demanda, en este caso los chinos, va a ser ascendente. Cada vez va a haber más gente que coma más carne, y por ende nosotros vamos a tener un mercado que va a requerir mayor producción. Pero algo muy importante, va a tener que exigir una oferta permanente, y sobre todo calidad alta y constante. Estos dos ítems de acá son bastante difíciles de conseguirse. Entonces, como anécdota, en una ocasión, a mí me invitaron a ser juez en Bolívar, en Bolívar, en una feria, y se nos ocurrió hacer un concurso de quesos. Y bueno, lamentablemente, la noche anterior, con toda la chaqueñada y todo lo demás, bueno, nos alegró bastante, y al día siguiente no había mucho tapujo, y uno hablaba realmente sin ningún problema. Y cuando me preguntaron qué opinaba de los quesos, y les dije, pues yo que jamás había visto tal diversidad de quesos. Y la gente me pregunta, pero ingeniero, ¿es el queso chaqueño, es uno solo? No, no, miren, este de acá tiene tierra, ese otro de allá tiene bosta de vaca, este de acá, en fin, pelos de los que ustedes no nos imaginan estaban a los quesos. Entonces, eso, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en exportación, tenemos que olvidarnos, la calidad tiene que estar siempre idéntica, igual. Eso es lo que le interesa al posible comprador, que la calidad sea siempre la misma. Y no cambie de un momento a otro. O sea, que el tema de la viveza criolla acá desaparece. Como, por ejemplo, ocurrió con el tema de la quinoa. O la quinoa real se pagaba un buen precio, lógicamente limpio y todo lo demás. ¿Y qué fue lo que hicieron nuestros colegas, nuestros compatriotas? Arribuita iba la quinoa real, y abajo iba cualquier quinoa. Quizás unas dos partidas se la aceptaron los compradores, pero la tercera ya no más, y de ese momento Perú es el que exporta, y nosotros nada, por esa famosa viveza criolla. Pero, ¿qué implica estos tres puntos? De que sea ascendente, que el mercado exigirá una oferta permanente, y exigirá también calidad alta y constante. Dama y caballeros, ¿hay alguien del Chaco entre ustedes? Sí, doctor. Ya no, no estoy viendo cuál es su nombre, colega, pero, ¿qué le parece esta foto? ¿Un animal sediento? ¿Habrá de generar sí? No. ¿Es esto una catástrofe para usted, doctora? Sí, pero allá en el Chaco, yo creo que, no sé, normal que haya sequía, pero lamentablemente no se puede hacer nada, ¿no? A ver, pongámonos de acuerdo. Me gustó lo que usted dijo, que si esta es una catástrofe, sí, pero que en el Chaco ocurre todos los años lo mismo. Ahí tenemos que cambiarnos nuestro chip, damas y caballeros. Algo que ocurre todos los años no puede ser catástrofe. Catástrofe, por ejemplo, sería una sequía de cinco años, como a mí me tocó ver en Australia, cinco años que no llovía, y la gente que hizo acomodó la carga animal a esa situación, 40 hectáreas por animal, e inclusive después de cinco años de sequía, los animales estaban gordos, pero bajo ese criterio, ¿verdad? Entonces, vámonos acostumbrando, damas y caballeros, de que algo ocurre cada año no es catástrofe. Entonces, uno dice así en Chaco, así en el norte de México, más propiamente en Nuevo León, donde me tocó estudiar, sequísimo, aquí por lo menos ustedes ven uno que otro árbol allá, naranja, fanta, en Chaco, paraguayo, damas y caballeros, es tan seco como el nuestro. Pero cuando ustedes van allá, van a ver industrias, van a ver un sistema de cosecha de agua, que eso después también lo vamos a ver. Es como el europeo, no sé si alguno de ustedes ha estado en Suiza, en Europa, en fin. Allá son por lo menos seis meses bajo nieve. Entonces, imagínense, ellos también tenían derecho a decir que cada año hay una catástrofe, hay nieve, pero no. Entonces, como saben que cada año se repite un evento, empiezan a tomar medidas para solucionar eso. El caso de Benin, esto me tocó, la foto la tomé yo, es por la zona de Baúres. Fíjense el agua, eso era normal, o sea, eso no se puede decir que es una catástrofe, eso ocurre todos los años de damas y caballeros. Esto es una catástrofe, esto fue en 2014. Se la creo que esto es una catástrofe, porque esto fue algo que no había ocurrido en 30 años o más. Y eso es una catástrofe. Esto de acá es algo de prácticamente todos los años, la gente normal. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro comprador, créanme que al chino, bueno, un gareno ruso soluciona su problema, o si al igual que Paraguay empezamos a exportar a Europa, donde realmente son exigentes, a este chino, a este europeo, le iba a importar un guato. Si se los inundó, si hubo sequía, lo que ellos van a querer es mañana, tarde y noche, carne de la misma calidad. Ahí es donde hay un reto para nosotros, los profesionales de este rubro, de que tenemos que ver las posibilidades que existan para que pase lo que pase. Es lógico, una catástrofe como es inundación del Beni, ya se entiende, ¿no? Que creo que cada 30 años ocurre. Pero algo recurrente, como la sequía del Chaco, no debería ser un pretexto para que nosotros no podamos hacer bien las cosas. Entonces, hay que empezar a pensar en lo básico, oferta forrajera. ¿Por qué no también decirlo a la oferta del agua, que también vamos a ver a lo largo del semestre, cómo trabajar el tema del agua? Nosotros, como profesionales, tenemos que asegurar la alimentación de los animales en cantidad y calidad a lo largo del año, porque eso nos pide el mercado, colegios. Un producto constante en calidad y cantidad a lo largo del año. Cumplir las cantidades que quedamos, la calidad con la que quedamos. Acá tengo yo la precipitación pluvial de mi lechería. Mi lechería está por la zona de Tunás, una zona muy seca. Aquí tengo que actualizar los datos. Pero si ustedes se fijan, cada año fue distinto la cantidad de lluvia que hubo. Y acá tenemos en esta línea azul la precipitación pluvial, es decir, la cantidad de lluvia que hubo a lo largo del año. Normalmente, si hay agua, hay pasto. Y si hay pasto, tenemos animales gordos. Fantástico. Pero, ¿qué ocurre? Al mercado, como hace un momento se lo expliqué, le interesa una calidad y cantidad, es más ascendente y, en cuanto a calidad, se refiere constante. Entonces, nosotros no podemos depender de San Pedro. Si no hay pasto, si hay pasto de animales gordos, y nosotros podemos votar, no. Porque si al chino le fallamos en algún momento y le decimos, ¿sabes qué? Hasta aquí te exportamos, pero toda esta época no vamos a poder, porque no tenemos pasto. ¿Qué creen que va a hacer el chino? Que no va a comprender y va a dejar de comer carne los próximos ocho meses. Naranja santa. Se va a buscar otro proveedor y ahí nosotros otra vez a llorar nuestros 500 años de presión y ramas a veces. Nunca tiene que faltar alimento, damas y caballeros. Y bueno, en el caso de los rumiantes, hago énfasis en esto, porque hasta el momento es lo que nosotros estamos exportando. El tema de los forrajes. Tenemos que ver de tener reservas forrajeras. Y hay varias opciones para hacerlo. Todas ellas son fotos tomadas acá en Santa Cruz. Lógicamente podemos tener una bonita rotación de forraje, de potreros, perdón. Podemos diferir potreros. Diferir potreros significa cerrar un potrero y que no entre los animales y el pasto, aunque esté seco, con una buena suplementación, también es una fuente de alimento para los rumiantes. Tenemos la opción de hacer un heno. Bueno, esto de heno tiene el nombre porque es más paja, pero en fin, ya sirve por lo menos para que el animal no se muera. Tenemos encilajes de distintos tipos. Este es un encilaje de autoconsumo que también lo vamos a ir estudiando a lo largo del semestre. Una novedad, tenemos enolaje que es una fase intermedia entre encilaje y heno. Muy bonito. Y hay por lo menos unos trece ganaderos que están haciendo esto. A ver si nos da el tiempo para visitar esta lechería de la familia Rivero que es por Tachuelo, donde ya están trabajando con conolaje. Y tenemos su producto como en el caso del bagazo, por ejemplo, que es interesante como fuente de fibra y alimento para los rumiantes. Damas y caballeros, deben faltar unos seis minutos para que se agote el tiempo. Ya saben, termina y volvemos a ingresar al mismo link, por favor. Bueno, manejo óptimo de los pastizales y de la suplementación son necesarios. Y para ello, considerando que aumentar la producción no tiene que significar aumentar el área de cultivo, porque así en algún momento nos vamos a consumir todo nuestro monte y listo, sonamos. Entonces, tenemos que ser más eficientes, tenemos que intensificar los sistemas epilógicamente de una manera sustentable. A mí también me gustaría que mis nietos vean bosques, que tengan acceso a la misma calidad de carne que tenemos nosotros ahora sin llegar a algo muy químico y todo se hace eso intensificando de una manera sostenible y sustentable. Por ejemplo, esta es una propiedad que asesoro, esto está por concepción, quizás se vea muy pequeñito, pero no es una organización, es simplemente una propiedad donde se han dividido los potreros lo más chiquito posible para tener un manejo correcto del pasto y de esa manera evitar de que en algún momento le falte. Lógico que acá también se trabaja no solamente cuidando el pasto, sino también trabajando la carga animal, es decir, se para midiendo constantemente y si uno ve que la disponibilidad de pasto que tiene no va a dar para tener suficiente alimento para todos los animales, pues se vende, se alquila tierras y de esa manera se cuida la tierra para que no se lo regale. Condiciones de almacenamiento tengamos viniendo, esto de acá por ejemplo es en el Beni, es un señor que era arrocero pero al final decidió volverse ganadero y bajo los galpones donde antes tenía su maquinaria él va guardando su reserva de heno y esto lo considera como una cuenta de ahorro en el banco, o sea, tanto le ha costado hacer el heno que entonces hay que cuidarlo porque la calidad es necesaria también para que la respuesta a la nivel sea la misma o por lo menos como lo habíamos calculado. Cada vez más también se ven encilajes tipo chorizo, este de acá también está hecho en Santa Cruz y ahora ¿se acuerdan cuando les hablaba de adaptar y no agotar? Fíjense esto de acá esto es en una propiedad de una familia grande acá en Santa Cruz su propiedad está antes de llegar a Pailón del lado derecho no diré más de quién es pero este señor compró cascariña de suella peletizada y fíjense acá está su timilado y miren dónde la descargaron ¿cuál es el tema acá? Recursos humanos o sea otro punto que hay que lidiar a nuestro querido país no todo es técnico ayer les mencionaba por ejemplo un cliente que yo tengo que cada vez que domicito 80-90% del tiempo es etnosociología que utilizo con él y con su gente y la diferencia es técnico muchas veces hay que cambiar el chip a la gente convencerlos educarlos capacitarlos para que la técnica pueda ser llevada a cabo de la manera que se tiene que hacer en nuestro querido país también tenemos el problema de la logística el Mamoré el Benin me acuerdo en aquella ocasión para cruzarlo creo que tardé una hora y media lo bonito que había unos bufeos por ahí pero al regreso se nos trancó un camión y lo que más rabia me da esa noche yo tenía que tocar en el Tábano un restaurante bar muy bueno y me quedé con los crespos hechos de este lado de la orilla del río hasta el día siguiente la logística en nuestro país también nos lleva a que consideremos tomar ciertas medidas de por ejemplo aumentar la densidad de nuestras raciones para que de esa manera hagamos mucho más eficiente el tema del transporte luego otra cosa que vamos a ver de una manera quizás invasiva con respecto a otras materias producentes es ver los sistemas de producción no hay que hablar de memoria damas y caballeros realmente para eso nosotros lo estamos haciendo este estudio en la universidad para desarrollar la capacidad de utilizar la información de una manera adaptada a nuestro medio uno diría para exportar necesitamos confinar animales esto es de la familia Díaz por tres cruces pero cuando nosotros vemos qué es lo que el mercado nos pide por ejemplo en el caso de los chinos simplemente piden animales menores de 30 meses un peso vivo entre 200 pero un peso de carcasa es decir vivo entre 480 a 520 kilos quizás no son grandes un acabado de grasa medio no necesitan muy grasudos una conformación C o sea simplemente un animal que no sea viejo y esté relativamente gordito para cumplir con un mercado como el chino no es necesario confinar si nosotros manejamos bien nuestros pastizales tenemos la calidad y obviamente la genética tenemos la calidad para ese tipo de mercado entonces eso también nos lleva a nosotros a aprender a calcular y definir bien cómo vamos a hacer nuestra actividad de ahí por ejemplo que la mayoría de los confinadores perdón en este momento nos vamos a salir me van a dar tres minutitos de pausa y